Desde abril, un grupo de mujeres indígenas de Rey Curré en Buenos Aires de Punta Arenas pusieron en marcha un proyecto cultural denominado Cultivando Nuesas Raíces, cuyo objetivo es rescatar sus prácticas ancestrales que actualmente se encuentran en peligro de extinción. Este proyecto es una iniciativa de la Asociación Cultural, que cuenta con el apoyo de la Erección de Cultura bajo la modalidad de becas taller. El proyecto Cultivando Nuesas Raíces en Rey Curré se caracteriza por desarrollar una serie de talleres en donde se incluyen cursos para aprender prácticas tales como hilar algodón, teñir los hilos, hundirlo y luego tejerlos. Estos cursos se imparten los viernes y sábado en donde participan más de una decena de personas adultas, especialmente mujeres. Trabajar el algodón es una de las prácticas ancestrales más antiguas e importantes que aún se conservan en las comunidades indígenas de Rey Curré y Boruca e incluye una serie de conocimientos naturales y coincidencias con el movimiento de los cuerpos celestes. También desarrollarán en los próximos meses otros talleres relacionados con el aprendizaje del idioma ancestral, saberes de la gastronomía indígena local, tradición oral y el tallado de máscaras, entre otros. Es un proyecto que se extenderá durante todo el año y cada tema tiene asignado un tutor indígena local experto en la materia. Este proyecto pretende contribuir en el fortalecimiento de la identidad cultural de la comunidad indígena de Rey Curré, situado en la zona sur de nuestro país.